Yo me recuerdo cuando me metí tu puñeta a reacciones y te saqué la mierda ¿Qué te parece? Pero la verdad, el otro día me ganó y le he puesto tu mierda Pero tú, ah, uy, no te me compares, ya no te acuerdas en los otros lugares Cuando me metiste en un tabaco y te dolió, ma, viene aquí y rechoncha tu mare A mí no me gana porque yo ponía tal vez como aquí no con las rimas que son adictivas Yo te voy a avanzar con si tu puñeta y si te metes adentro del Siva Te metí una patada al culo y me dolió a mí, sí que eso es verdad Porque siempre te corriges a tu hijo y le sacas la mierda, le duele al papá Sabes que no tienes tampoco que talento pa' decirme que muestra piedad Hoy día no tienes ni la edad, mucho menos esa vida Cállate la puerta que te sabe que pa' mí tú eres pura tontería No tienes talento, por eso es que yo fui yo como yo también en estos días Dice que papá no es el que engendra, sino papá es el que cría Y me críe yo solo, entonces esa parte de mí no es mía Esta parte de mi edad es tuya, no sea huevón cuando tú eras chiquilla Papá no es el que engendra, es el que cría y mi criadilla Te la comiste porque esta vecina mismo tú crías, mucho tipo de ardilla Pero ninguna rata como tú, porque tú te tienes exceso conmigo No me vende rata porque sabes que tú no tienes el talento Mucho menos tienes la actitud, no digas de pillas que eres una granadilla Y aparte en la movida yo te hago un pillatú ¿Sabes que es un pillatú? Es que pillas a tú, y tu abuelita vende champú Y yo no le compro porque tiene mucho mambú Tú hablas que mi abuelita vende champú Tú no necesitas champú, porque tú eres el huevón de cayú Ese huevón que tenía un cárcel, ese huevón que nació pelado Para mí no tener ese talento y el silencio te ha quedado Espera que la puta recortó a tu marido, yo te mando con el planeta o decímelo Tú no me puedes ganar a mí porque tú sabes que yo soy un cualíper Yo te mato y entonces yo un torpedor Murió, murió Dice como no da a mí siquiera una arma en mi guerra Encima dice yo soy un cuadrípedo, acepta que es mi perra Te quedas como un cuadrípedo Te quedas como un bípedo Te quedas como un bípedo Te quedas dentro de ese fímero A ver, jurados El jurado tiene que votar Un jurado A ver, jurado Tres, dos, uno El ganador es este Ya, se viene el segundo round Oye, Camarena quiere entrar Oye, Camarena tiene que avisionar Esc mesmo, en el segundo round E han salido